Música Nos encontramos aquí en la sección Nota de la Semana en este programa Portal UNCE y esta vez acompañada por el ingeniero Mario Díaz. ¿Qué tal ingeniero? Hola Díaz. Muchas gracias por venir. Él es director del Instituto de Tecnología Aplicada de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías y es además docente de la misma facultad. Ingeniero, vamos a hablar de un tema importante hoy por la cuestión de las energías renovables y del medio ambiente. Es sobre un proyecto que está participando usted en las termas de Riondo. ¿Puede comentarme sobre eso? Así es. La Facultad de Ciencias Exactas junto con la Secretaría de Desarrollo, Ciencia y Tecnología de la Provincia y el CEGEMAR, que es una unidad ejecutora de la Secretaría de Minería de la Nación, están haciendo un trabajo de investigación aplicada dentro del departamento de Riondo que se trata de ver el recurso geotérmico que existe en esa zona. Sabemos de siempre, o sea, de que Termas de Riondo y el departamento de Riondo en general dispone de aguas termales que se lo está utilizando con aplicaciones turísticas. La idea esta, el trabajo de investigación, es ver si ese recurso geotérmico a profundidad de 1.500 o 2.000 metros serviría para la generación de energía eléctrica, aprovechando como uno de los recursos renovables. Bien, o sea, la cuestión sería buscar fuentes de energía haciendo pozos en la localidad de Riondo, Departamento de Riondo, para la búsqueda de una energía renovable que sería la energía geotérmica. ¿Nos pueden explicar qué es la energía geotérmica? Bien, la energía geotérmica, o sea, como su término lo dice, o sea, es energía que viene del centro de la Tierra, ¿cierto? O sea, queremos aprovechar esa energía que da la temperatura, ¿cierto? Cuando a mayor profundidad vamos, y esa temperatura aprovecharla para convertirla en energía eléctrica. Nosotros sabemos, o sea, que la energía eléctrica es muy demandada para todos los servicios, es la que nos produce el mejoramiento de la calidad de vida, ¿cierto? En todas las zonas urbanas cada vez hay mayor demanda de esa energía, ¿cierto? En aprovechamiento de aire acondicionado, iluminación, o sea, requiere confort. Entonces, nosotros trabajando desde las energías alternativas, buscando un mínimo impacto ambiental, ¿cierto? Y tratando de reemplazar a lo que son las energías no renovables que son derivadas del petróleo, ¿cierto? Como universidad estamos también trabajando, ¿cierto? En tratar de darle un máximo aprovechamiento a este tipo de energía. Bien, ¿en qué distancia está el proyecto ahora? Este proyecto ya lleva prácticamente dos años, ¿cierto? Se ha trabajado con el CEGEMAR, se ha trabajado con profesionales del Departamento de Geología y Geotecnia de la Facultad de Ciencias Exactas, geólogos, licenciados en Hidrología Subterránea. Se han hecho trabajos de campo haciendo, primero recabando datos del sector. Después, ha sido un trabajo de medición, que se llama, ¿cierto? En base a esos trabajos de medición se han desarrollado trabajos de laboratorio y eso ha permitido hacer algún tipo de diagnóstico en el sentido de decir cuál sería el sector dentro del Departamento de Riondo, ¿cierto? En base a la litología del terreno, que se podría hacer la perforación profunda que nosotros estamos buscando para ver cuál sería la temperatura a 1.500, 2.000 metros de profundidad. Esos avances han sido terminados, ¿cierto? Se han ido haciendo, se ha hecho un trabajo dentro de un campo de 16 kilómetros cuadrados, se han hecho 25 perforaciones a 100 metros de profundidad. Esas perforaciones que tienen determinadas características, o sea, han sido perforaciones como cualquier pozo de agua, nada más con la particularidad de que ha sido sellado el caño en su parte de abajo para que no produzca surgencia. Se han hecho esos pozos, se los ha llenado con una misma agua, física y químicamente, en todas las perforaciones, y lo que se viene haciendo son mediciones de temperatura a distintas profundidades. Eso, a pedido de los geólogos, ellos están haciendo el estudio de las muestras que se han ido sacando en cada perforación, más las muestras de temperatura, eso les sirve a ellos para estudiar lo que les llaman el flujo de calor. Con ese estudio de flujo de calor vamos a determinar dentro de esa área cuál sería el punto a donde se va a hacer esa perforación profunda de 2.000 metros. ¿Sería como un ensayo lo que mete esta hora? Todos son estudios investigativos, o sea, nosotros vamos a saber definitivamente si el recurso que nosotros estamos buscando, en las condiciones que lo estamos buscando, sirve para los fines de generación eléctrica una vez que hagamos la perforación a los 2.000 metros. Bueno, con la esperanza de que así sea, vamos a comentarle a la gente que está viendo ahora el programa cuál es la importancia que tiene este proyecto. Bien, la búsqueda es, como lo habíamos dicho en un principio, hacer un mayor uso de las energías renovables, tratando de reemplazar a las no renovables, porque sabemos que vamos camino a que el petróleo se viene agotando, más el cambio climático que está produciendo por la contaminación ambiental que tiene esto. Entonces, el trabajo nuestro, desde lo institucional, es colaborar con reducir los impactos ambientales. ¿Cuál sería la utilidad? ¿Para qué nos serviría encontrar este recurso? Y bueno, para generar energía eléctrica, y nosotros sabemos que la energía eléctrica cumple multipropósitos, ¿cierto? Aparte del confort, es utilizado en la industria, en el comercio, cada vez requiere mayor demanda, ¿cierto? ¿Y cuál es la ventaja? La ventaja es de que vamos a tener un recurso que tiene cero costo. Lo que lleva costo son todas las instalaciones, hacer la ingeniería para la explotación de esos recursos. Bien, muchas gracias, ingeniero, por acompañarnos. Gracias a usted. Después de este corte, seguimos con más Portalunza.